Han pasado ocho años del asesinato en cautiverio del sargento primero Livio José Martínez Estrada, razón por la cual el Ejército Nacional realizó un sentido homenaje a la memoria del suboficial. Hace ocho años mi padre, de una forma un poco triste, logró su libertad, la libertad que yo supliqué a la guerrilla de las FARC durante 14 años. Era la primera vez que tenía la oportunidad de hacerlo, había hablado del sargento Livio, conocía al sargento Livio y lo que pasó y lo que sufrió en vida. ¿A qué nos conmina este homenaje sencillo pero sentido que hace la Brigada 23? A que ojalá esto no se repita en el país, que sigamos avanzando en la paz, en la tranquilidad. Qué triste ese capítulo haciago de la historia de Colombia, en donde teníamos a nuestros militares y policías falleciendo en cautiverio. Ojalá ese capítulo quede en la historia y Colombia no lo vuelva a repetir. Y ese es un compromiso de todos, de los ciudadanos, de los uniformados, de la gente del común, de construir un país diferente. Con una ofrenda floral y un plantón militar, se recordó la memoria de este militar, quien estuvo en cautiverio por 14 años. Mi agradecimiento total al Ejército Nacional, a esos hombres que día a día lo entregan todo por nuestro país, porque no han dejado que la memoria de mi padre se olvide. Cada año hacen un solemne homenaje a mi padre, a su memoria, mi gratitud para ellos. Tenemos ondas heridas. Compañeros de nosotros murieron en cautiverio, compañeros de nosotros sufrieron el flagelo del secuestro, compañeros de nosotros llevan heridas de guerra en este momento, producto de esa profunda confrontación. Queremos que ese capítulo no se repita. Para el militar colombiano que ha vivido de cerca el conflicto, es el que más anhela que nuestro país como Colombia esté en paz. Esta ceremonia se realizó ante el monumento que lleva su nombre para recordar la historia de Colombia.